Muy buenas a todos chicas y ahora estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos con un gameplay de Agli, feo, que no eres feo tú Y creo que yo tampoco, al menos no demasiado Chicos y chicas bienvenidos a Agli, nuevo juego, vamos a probarlo, vamos a ver que tal es, vamos a darle una oportunidad Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos que salen de lo habitual y de lo que solemos tener en el canal Deja un fuerte me gusta, suscríbete si no lo estás y vamos a ver de que va Agli Vamos a darle a jugar y nueva partida Y no tengo idea de que va el juego, más allá de que se llama feo Y que se está rompiendo un cristal de lo feo que es el personaje, entiendo Que es lo que quiere representar, ya sabéis que bueno, cuando eres muy feo y te miras al espejo se rompe Así que si no se rompen vuestros espejos, es que sois muy guapos O no muy feos Vale, pues nada, vamos a ver Agli No sé de qué estilo es este videojuego Me lo han regalado y quería darle una oportunidad para probarlo Y aquí estamos, entiendo que Agli, este soy yo Vale Oh vaya, se ha caído un trozo de cristal y Agli se va a mirar al espejo y lo vamos a terminar de romper ¿No? Fíjate, fíjate como miro el espejo A ver A ver, tampoco soy un sex symbol Me gusta demasiado el alcohol O el zumo de aceituna O el zumo de uva Vale, me muevo con ASW Pa, 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 pa Con la barra espacial de asalto De acuerdo, típicos controles Me tengo que volver a acostumbrar a estos controles Porque en mi canal principal Que se llama Robles de Gracia He estado jugando juegos antiguos Y se juega al revés Se juega con las flechas Y con CTRL ALT Y tenía la mano al revés Así que, permitirme Que me siente correctamente en mi teclado Para no hacerlo demasiado mal Y... Solo tengo estas teclas Bueno, pues vamos a ver Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Estoy mirando al otro lado Con la I Ah, puedo volverme Al otro lado del espejo Y lo que hago Se replica en el otro lado Lul Vale Pero tiene Uoooo Vale Creo que hemos pillado El estilo, ¿no? Oh Vale Con el O Creamos como un vórtice Y con la I cambiamos De perspectiva, ¿no? Esto tiene una llave Habrá que encontrar una cerradura De acuerdo Juego de plataformas Por lo que veo Vale, entonces Aquí Vale Le S-O Oye, me estás diciendo muchas teclas, ¿eh? Me estás diciendo muchas teclas Esto es un lío de teclas, ¿eh? ¿Cómo cancelo el otro? Con la O Vale Entonces aquí otra vez Y-O Y paso Y ahora O No Y-O Pero ahora no puedo pasar Porque está muy cerca Y-O Vale, y ahora O No Y-O Vale Es un poco rayante Uy, ¿y esto? Esto representa lo de los cristales Y-O Y-O Y la llave que... Ah, mira, aquí está la llave Eh, eh, eh Let's go Vamos, mueve duro, 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 duro Let's go Vale, esto es demasiado duro, ¿no? Pero puedo pasar ¡Oh! P ¿Por qué quiero emborracharme? Exactamente No entiendo qué acabo de hacer Pero vale He vuelto como atrás en el tiempo Puede que la haya liado Podría ser que la P Sea como para Un punto de control Para ir hacia atrás Sí, ¿verdad? Tiene pinta Vale, pero lo que tiene pinta Es que ahora no sé cómo va a llegar Hasta la llave No entiendo Ah, claro No puedo pasar por ahí Porque no... Vale Entonces Si lo pongo justo ¡Ah! ¡Dios, deja de caerte! Pobrecillo Eso va a hinchar a... Zumo de uva Vale Tengo que ponerlo justo en el límite ¿Vale? Tengo que ponerlo justo en el límite Para yo poder llegar Y de hecho Voy a poner la caja aquí Y... Y... ¡Oh! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Dominante! ¿Cómo domino? ¡Buenísimo! Si es que soy un artista Nací con los juegos de plataformas Sí, pero ahora a ver cómo llego a... Otra vez con la S Creo que no funciona así Pero... Claro Pero como... No tiene pinta de ser así, ¿eh? He aprendido algo Para poder saber cómo pasar de ahí No, ¿verdad? Estoy un poco confuso S O Se te va de las manos ¡Se te va de las manos! ¡Venga! ¡Venga! Eh... Estás un día sin jugar a este juego Menuda araña ya ahí Y estás Que te acuerdas de las teclas de S O Y... Bueno, pero he conseguido Y entiendo que esto es el tutorial A ver, un juego bastante chulo, ¿eh? O sea, una cucaracha no Ya no está chulo Vale, nos hemos colado en una mansión, ¿o qué? ¿Qué es este sitio? No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿eh? Vale ¡No, preposa! Vale, hay una llave amarilla Ajá Vale Una mansión bastante enorme Esos son otros cuadros Vale Vale Esto es la calle La bicicleta A ver Eso ¿Qué significa algo? Un recuerdo, ¿no? ¡Ay, pues no lo he hecho antes! Era un recuerdo Que podríamos haber visto Pero por lo que veo Había un señor rubio Muy malo, ¿eh? Probablemente El hijo del señor... ¿Puedo dejar de ver esto? Recuperar el recuerdo 17 Vale Era un recuerdo Interesante Pues el recuerdo del tutorial Me lo he comido Vale A ver cómo puedo volver por aquí Creo que si hago esto Mejor así Vale Interesante A ver A ver Ahora cómo era Vale Vale Muy bien Lo voy pillando Qué triste el recuerdo, ¿no? Podría llegar hasta esa llave Si hago así O sea, desde el otro lado Si desde aquí hago esto No porque me caigo también Claro Si te caes, te caes Bueno Me he roto ¿Esta escalera llega a algún sitio? Qué raro, ¿no? ¿Y este gorro? Oye, si vuelvo a por el recuerdo Es que quiero volver a por el recuerdo Adiós ¿Puedo volver a por el recuerdo? Mola Mola eso que puedas volver por donde quieras Total, ahora vamos bastante más rápido Venga ¿Lo veis? Ya está Ya estoy A ver, entonces Desde aquí Me separo Feo, feo, feo Qué fuerte O sea, son los propios recuerdos De este personaje, ¿no? Del protagonista Recuperar el recuerdo 14 Vale Qué fuerte, tío Si es que hay gente llamadísima Madre mía Qué fuerte Es un poco lío en cuanto izquierda y derecha Pero bueno Te vas acostumbrando Un juego bastante entretenido, ¿eh? La verdad es que me gusta Me gusta lo que veo De momento Me convence Lo que no me convence mucho ahora Es que no sé Hacia dónde ir A ver Claro, por aquí no puedo hacer nada Y aquí ¿Qué tengo que seguir esa pluma? ¿Pero cómo puedo seguir esa pluma? Esa es mi madre, entiendo Y el otro es el padre Sí llego, ¿no? Sí llego, ¿eh? Desde ahí ¡Olé! ¡Vamos! ¿Puedo subir hasta aquí? De momento tiene pinta de que no ¿Esto es esta llave? No Vale Pues ahora el fondo que hemos visto Vale Ahí está ¡Buenísimo! Pero súper cruel el juego, ¿eh? Es bastante bonito El escenario Aunque La historia sea un poco fea ¿Me meto por aquí o qué? Hay como un montón de niveles, ¿no? ¿Qué es este sitio? Una llave ¿Qué? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es esta llave? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Pues ríete, pero Vale Mira, por ahí hay como un camino Pero no veo que pueda llegar hasta ahí No tengo nada para empujar No sé, no sé A veces no sé ni cómo hago las cosas, sinceramente Tengo que volver a la mariposa No, no Bueno, pues tengo la llave A veces hace las cosas yo sin saber Entiendo que esto es para abrir cualquier puerta Vale, ya no hay piano ¿Esto es para esto? Pues voy avanzando en el juego Otra mariposita Vale, entonces Ja, ja, ja No Me equivoqué Vale Vale Otro recuerdo, chicos Fatal, eh Me van a ganar en... Vamos Dale a ese padre Recupera el recuerdo 2 Este es el recuerdo 2 Ahí hay una llave, chicos Vale Vale ¿Cómo puedo llegar hasta ese recuerdo? O hasta esa llave, mejor dicho Por aquí Creo que va a ser algo así Vale Que me pierdo a veces, eh Estoy más perdido Es que me voy a caer Nada, literal Hay cosas que haces Que no sabes ni cómo las haces O sea No sé ni cómo me he encaramado ahí arriba La verdad Por ahí entiendo que no hay nada, ¿no? Pero bueno Tú rompelo todo Chaval Vale Ahí hay un recuerdo Que no sé cómo debería hacer Para ponerme en los dos lados No tiene pinta de ser sencillo Imagino que tienes que ir abriendo puertas de estas Ir desbloqueando recuerdos Ir desbloqueando recuerdos Madre mía, no Más que romperme las piernas ¿Es el demonio de Capgev? El demonio de Capgev, eh Vale, pero hay algo aquí interesante Pues otra llave Fácil Bueno, fácil ¿Qué se supone? Aquí no recuerdo, ¿no? No sé Un poco raro esto Ve la primera película No sé cómo estoy viendo la película Pero estoy viendo una película En la que se ve un capullo Una oruga convertirse en capullo Para luego ser mariposa Y por eso hay tantas mariposas por aquí Le gustaban las mariposas, eh Pero al niño no le gustaba mucho O le llamaba feo Música suave Música tranquila Vamos a seguir viendo Las orugas Bueno, ya está bien la oruga, ¿no? Ríete, pero es que no sé cómo volver A ver si desde aquí Vale, sí No está difícil Hay que pensar un poquito Ahí tiene que poder irse de alguna manera A ver, desde aquí Si hago así Claro, pero manejo demasiado Se supone que tengo que estar en el mismo sitio ¿Y en el aire puedo hacerlo? No, en el aire no puedo hacerlo Entonces Es complicado Qué asco, un escorpión ¿Qué hay por aquí? ¿Más mariposas? Pájaro Han pintado mucho a ese payaso, eh Me recuerda un poco en Ravel este juego Por el tema de los recuerdos y eso Otra llavecita sencillita Tiene un recuerdo, ¿no? Qué raro Pues... Ahora mismo Si te soy sincero No sé cómo cruzar ahí Eh... Hola ¿Hay algún secreto por aquí? No estoy dándome cuenta No puedo pasar, eh Estoy un poco confundido ahora mismo No creo que pueda ser tan difícil Este salto Algo no estoy entendiendo Es que no llego Qué raro, ¿no? ¿Qué me estoy dejando? O sea, puedo pasar por abajo He podido pasar la otra zona Pero esta ya no llego No llego ¿Hay algo que me estoy dejando? ¿Alguna tecla? Es que creo que no No entiendo Algo raro, eh... Algo raro pasa aquí Un gusano encima del cuadro Eh... Es que no lo pillo, tío O sea, este no lo estoy pillando No puedo romper aquí Esto No puedo golpear para romper Es que... Ahora sí que me quedo un poco atascado Ya por aquí no hay nada más Me tendría que subir al telescopio Pues estoy perdido, chicos Me he atascado Porque no quepo No sé por qué Eso no entra No llego, tío Qué sentido tiene No llegar Qué sentido tiene O sea, cómo puede ser tan fácil Llegar hasta aquí Y no poder llegar más No me lo puedo creer Es así, eh Es así Lo estáis viendo, ¿no? Es así Pero algo hecho mal A lo mejor desde aquí, incluso Paso esto Ahora sigo por aquí Venga, tío No me lo puedo creer Todo es posible en este juego Pero hay que pensar, eh Ostras, que sé que pensar De hecho, ¿ahora qué? Ahora tengo que llegar Sé que tengo que ir a esa puerta Pero La he liado ¿Cómo podré? No Madre, me ha caído hasta abajo No me lo puedo creer Deja tocar las teclas, Pepe Tengo que poder ir hasta allí Entonces si subo por aquí Si ahora cambio Me voy a caer con el otro Si ahora cambio Me caigo con el otro Y tengo que conseguir llegar Hasta allá arriba Pero es que soy bobo No es tan difícil No es tan difícil Solo que hay que pensar Un poquito Dale un poco al copo Mira hacia arriba Pero aquí no hay nada Nada Y nada Lo siento Huríbe ¿Qué Teach Cosigo Fernando Quít Ser Sol Quít Coş Quít Cuart Quít 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 ¿Cómo será? Va, tienes algo desde aquí Y desde aquí quizás Lo pilláis, ¿no? Tengo que subir este Y el otro tiene que estar en la misma situación No sé si desde aquí No, porque fíjate Estoy seguro que tiene que ser aquí Pero entonces aquí estoy muy cerca Es que es justo en el medio Los pensamientos Aquí no llego ¿Y por aquí para qué quiero llegar? Oh, qué dolor Qué dolor de cabeza Es que no creo esto estuviera aquí para nada Madre mía, qué difícil Qué difícil Un momento Si justo me caigo eso Tiene que ser esto es de aquí Por fin, tío Por fin Es bastante complicado, ¿eh? Sí, o sea, sé que se puede Pero es bastante complicado Madre mía Madre mía Uf, aquí estoy, chicos La llave la ha visto ahí arriba el todo Ay, qué susto me da Para eso no me ayuda a subir Para eso no me ayuda a subir Para eso no sé Desde qué lado puedo hacerlo No, porque desde aquí no puedo No, y como me caiga en la piscina de bolas La lío que flipas Y tengo que volver a subir Y creo que se me ha olvidado Cómo he subido Ah, es que no se sube Ya está Fácil y sencillo Para toda la familia ¡Eh! ¡Eh! ¿Me vas a hacer hacer esto? ¿Me lo vas a hacer? Pues me voy ¡Hala! Ahí la tienes ¡A mí con tonterías! ¡Vámonos de aquí! ¡Hala! Rompiéndome las piernas Y así es como nos vamos rápido En las habitaciones Bueno, pues una más Aquí ya sí que no Bueno, hay una manera Entiendo Que si yo me voy Por todo esto Vale, tengo que conseguir Llegar hasta ahí Vale, hasta aquí estoy Pero ya no puedo Poder pasar ¡Eh! ¡Apale! ¡Adiós! Vale Nada, difícil Comparad con todo lo que hemos hecho Yo este ya va a ser Último nivel, ¿vale? Que menudo vídeo Estamos haciendo Es que me está Entreteniendo mucho El juego ¿En serio me vas a hacer esto? ¡Oh, Dios! Pues igual acaba antes De lo que parece el juego Porque aquí no tengo ni idea Lo que hay Ah, me tenía que tomar La bebida La bebida espirituosa O sea, que si no Me lo paso rápido Hasta luego, ¿no? No tiene pinta Que esto vaya a ser rápido Es que no llego Y aquí me caigo abajo del todo Pero aquí puedo ir Vale Vale, aquí también puedo ir Y aquí ¡Madre mía! A oscuras, chicos y chicas Ya me voy a oscuras No necesito más Me da igual A oscuras ¿Cómo te quedas? Pues te quedas Anonadado como yo Lo que no voy a saber hacer Es lo del recuerdo ese Del piano ¿Cómo puedo? Tiene que haber un sitio En el que me pueda subir Desde el medio Para que cada personaje Se quede en un lado ¿Sabes? Pero no No veo capaz de Hacer eso A ver Si lo hago desde aquí Sí voy a poder No era tan difícil Era bastante fácil De hecho Era bastante fácil Encima lo obligaba A tocar el piano Qué mal padre Recuerdo 15 Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí El juego tiene bastante Pero bueno Si os ha gustado Espero vuestros likes Suscribiros si no estáis Esto ha sido Ugly Un juego bastante chulo Y nada Pues escribiros en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!